Agosto 17 de 1968 Mientras las brigadas estudiantiles seguían realizando mítines relámpago, repartiendo volantes y colectando fondos por toda la ciudad, tuvo lugar en la vocacional 5 una conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Huelga en la que estuvieron presentes corresponsales extranjeros. El Consejo Nacional de Huelga informó que se ha comprobado la muerte del estudiante Joel Richard Fuentes y la desaparición de su hermano y de José Luis Gómez Pedraza, todos ellos activistas del movimiento. Interrogados acerca de si la CIA interviene en el movimiento estudiantil, los miembros del Consejo Nacional de Huelga dijeron que esa pregunta hay que dirigírsela al Departamento de Estado norteamericano. El Consejo Nacional de Huelga comunicó que no tiene ni nombrará delegados ante la Comisión del Regente y puntualizó que el único Consejo Nacional de Huelga representa a 200.000 estudiantes en huelga, mientras que el membrete oficialista de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que utiliza las siglas de un inexistente CNH de estudiantes técnicos, ha adoptado una actitud artera y criminal, denunciada y repudiada por los estudiantes. Los portavoces del Consejo Nacional de Huelga advirtieron además, la respuesta que den las autoridades al pliego petitorio del CNH deberá ser dirigida a este, que es el único organismo representativo del estudiantado que respalda al movimiento. En la misma conferencia de prensa, los profesores que el director del Politécnico nombró para formar parte de la Comisión del Regente, informaron que nunca aceptaron tal nominación, porque se trata de un intento para dividir al estudiantado, puesto que la proposición no la dirigió Corona del Rosal a los estudiantes del Politécnico, la UNAM, Chapingo y las demás escuelas en huelga, sino exclusivamente al doctor Guillermo Maciú, director del Instituto Politécnico Nacional. La propuesta del regente para formar una comisión con maestros y estudiantes es un intento de las autoridades para frenar al movimiento estudiantil, declaró por su parte el Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional, reunido en la vocacional 7. Y hoy, 17 de agosto, el Comité Central de Lucha de la Escuela Nacional Preparatoria se solidariza con la Comisión Mixta Investigadora que deberá integrarse con autoridades federales y universitarias, maestros y estudiantes de la UNAM y otros amplios sectores y organismos estudiantiles, y que determinará las sanciones correspondientes a los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, al Teniente Coronel Alfonso Frías y a quienes resulten responsables. El Comité pone como condición para esta solidaridad que se otorguen garantías a quienes participen en esa comisión y que sea totalmente ajena a la jefatura de policía. Además, hace suyos los seis puntos del pliego petitorio y una parte de las exigencias del Consejo Universitario. Una comisión de maestros del Politécnico, miembros de la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, entregó al director de ese instituto el acuerdo tomado anteayer por la coalición. La comisión solicitó al funcionario que gestione ante la Secretaría de Educación Pública la postergación de los exámenes finales. No se conoce ninguna respuesta del doctor Maciú. Hoy, 17 de agosto, los directivos de la extinta Federación Nacional de Estudiantes Técnicos anunciaron que representarán a los estudiantes en la comisión mediadora entre estos y las autoridades. Tres miembros de su comité ejecutivo y tres secretarios generales de otras tantas escuelas técnicas. Agregaron que para representar a las escuelas superiores de Medicina, Economía e Ingeniería Mecánica y Eléctrica y al Círculo de Tecnológicos, ya han sido designados cuatro profesores. Por su lado, el Departamento del Distrito Federal informó que para participar en la comisión que llevará a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, serán invitados representantes de otros sectores de la opinión pública, como los padres de familia interesados en esclarecer la verdad de lo ocurrido. Los dirigentes de las delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional publican hoy un desplegado en el que aseguran que el profesorado organizado, desde el primer momento, se solidariza con la actitud reprobatoria que han asumido estudiantes y autoridades del Instituto ante la agresión policiaca. Enseguida, sin embargo, declaran que los únicos representantes genuinos de los profesores son ellos y advierten, cualquier declaración que no se manifieste por nuestra representación sindical carece de validez. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos inició la segunda reunión plenaria de su Comité Ejecutivo Nacional en los locales de la Preparatoria 7. Se discute acerca del origen, el desarrollo, la situación y las perspectivas del movimiento, así como la situación del estudiantado en Tabasco. Todo esto aconteció hoy, agosto 17 de 1968.